El debate sobre frenar la venta de armas a países como Arabia Saudí inquieta a la plantilla de Maxam. La región exportó a ese país 70 millones de euros en armamento el pasado año. La mayoría sale de la factoría ubicada en Burgos que emplea a más de 400 personas. Solo nos ceñimos a decir que piensen que con la decisión que tomen, aquí hay unos puestos que pueden estar afectados de trabajo, sencillamente. Esa es la inquietud. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La presa de Castro Vido está a punto de concluir. 9 millones de euros de un total de 230, lo que falta por ejecutar menos de un 4% de los trabajos. Luis Ángel Rozas. 3.100 metros cúbicos de hormigón es lo que queda para poder concluir el muro de la presa de Castro Vido. La previsión es que pueda estar finalizado este año con lo que comenzaría ya el llenado del pantano. Los 20 trabajadores de la cooperativa Vícola de Burgos, que fueron despedidos hace seis meses, están muy pendientes de la reapertura del matadero y sala de despiece en los próximos días. Comisiones Obreras recuerda a la empresa que los antiguos empleados tienen prioridad para regresar a las instalaciones. Que se cumplan los acuerdos alcanzados y que los trabajadores finalmente puedan optar a la admisión en las condiciones que se pactaron en su día. Y en toda una pista de baile se ha convertido esta mañana la plaza del rey San Fernando. El motivo, un flashmood que han organizado los bomberos de Burgos. Irene Rodríguez. Los bomberos de Burgos se han lanzado a mover el esqueleto al ritmo de los billis, así que enseguida les contamos por qué lo han hecho. En deportes, el Coliseum acoge en poco más de 24 horas su nuevo encuentro de la Liga Andesa. Saunicaja de Málaga llega a Burgos tras un arranque de campeonato excepcional. Y cambio este fin de semana en el tiempo, pues que nada va a tener que ver con el ambiente invernal que tuvimos en el anterior. Suben las temperaturas, se lo contamos al final de nuestro informativo. 9 millones de euros de un total de 230 es lo que falta por ejecutar en la presa de Castro Vido. Menos de un 4% de los trabajos. Las obras del muro estarán rematadas a finales de año, con lo que podría comenzar el llenado del embalse que regulará el río Arlanza 14 años después de su inicio. Luis Ángel Rozas, cuéntanos. Las obras de la presa de Castro Vido entran en su recta final. Están al 96% y quedan por colocar 3.100 metros cúbicos de hormigón. Lo que falta por acometer son los remates en la coronación del muro, la iluminación interna y externa y los accesos a las galerías. La previsión es que la presa principal concluya este año. Quedará pendiente el taponado del muro y la conclusión de la presa de cola que estará a mediados del próximo ejercicio. Y aunque los plazos son ya muy ajustados, la Confederación Hidrográfica del Duero va a intentar comenzar el llenado del pantano a finales del presente año. Va a ser un proceso largo y complicado que se prolongará durante dos años y se va a realizar al menos en tres fases. En paralelo se llevarán a cabo diferentes pruebas de carga para comprobar la resistencia y seguridad del muro. El lunes se cortará la carretera bus 627 entre Villanueva de Argaño y Villadiego. Comienzan unas obras que llevaban años paralizadas y que cambiaran por completo esta vía. Entre las mejoras destaca la construcción de seis rotondas, un mirador y la eliminación de numerosas curvas. Estará acabada en un año. Las obras de la bus 627 se ejecutarán en tres tramos. La actuación se acometerá sobre los 18 kilómetros de la infraestructura que separa las localidades de Villanueva de Argaño y Villadiego. En esta vía se construirán seis rotondas de acceso, una de ellas en la carretera del cementerio de Villadiego. El segundo sería Castromorca. Ahí van dos porque Castromorca tiene dos entradas. El tercero es en la carretera que va a un pueblo que se llama Tobar y es en Olmos de la siguiente. Después Pedrosa del Páramo y en Cañizar. Esta ansia de actuación contará también con un mirador en Olmos de la Picaza. Justo en lo que corona las curvas, esas curvas que ahora desaparecen en la subida de Olmos a Pedrosa del Páramo, ahí va una esplanada que va un mirador. Desde ese mirador es verdad que se verá muy bien la Peña Maya y los picos de Europa. Estas curvas en Pedrosa del Páramo desaparecerán con la construcción de la nueva carretera. Este es el tramo más conflictivo de la bus 627 que ha registrado numerosos accidentes en los últimos años. La carretera se cortará el tráfico desde este próximo lunes. El plazo de ejecución oscilará entre los diez meses y el año y contará con un presupuesto de 3,7 millones de euros. Hay que olvidarnos del otro proyecto, es un proyecto nuevo y este proyecto va a la baja pero es más obra de la que había antes. Se retoman así unas obras que se dejaron abandonadas hace más de seis años tras ejecutar los ensanches de las cunetas. Más noticias en el debate sobre frenar la venta de armas a países como Arabia Saudí inquieta a la plantilla de Massam. Y es que según los datos de la Dirección General de Estadística de la Junta, la región exportó a ese país 70 millones de euros en armamento en el año 2017. La mayoría sale de la factoría ubicada en Burgos que emplea a más de 400 personas. El comité de empresa de Massam no oculta su inquietud. El debate en la opinión pública sobre la venta de armas puede hacer peligrar trabajos en el sector armamentístico. En la fábrica burgalesa de Quintanilla sobre Sierra se emplea a casi 500 trabajadores. Al final es el volumen de empleo que tenemos aquí y lo que estamos defendiendo. Entonces, pues todo lo que pueda pasar, desde luego nosotros no entramos en los detalles de lo que puedan acordar en otros ámbitos. Pero es cierto que esa inquietud pues existe. Desde el comité de empresa transmiten tranquilidad y lanzan este mensaje a los políticos. Solo nos ceñimos a decir que piensen que con la decisión que tomen a que hay unos puestos que pueden estar afectados de trabajo, sencillamente. Esa es la inquietud. Aseguran que al igual que el contrato de las corbetas en Andalucía con Arabia Saudí, en Castilla y León el sector armamentístico también da de comer a muchas familias. Como se defiende los puestos de trabajo de aquella factoría, por lo menos estamos haciendo aquí. Una planta ubicada en Burgos desde hace 50 años es importante para el conjunto del grupo, tanto en defensa como en explosivos civiles para minería, cáteras y obra pública. Los 20 trabajadores de la cooperativa avícola de Burgos, que fueron despedidos en mayo, están muy pendientes de la reapertura del matadero y sala de despiece en los próximos días. Comisiones Obreras recuerda a la empresa que los antiguos empleados tienen prioridad para regresar a las instalaciones. Aún no han recibido ninguna comunicación, porque lo que no van a descartar es presentar una denuncia si no se cumple lo acordado. Malestar entre los 20 trabajadores que fueron despedidos en mayo de la cooperativa avícola de Burgos. El acuerdo alcanzado con la empresa contemplaba que tendrían prioridad en caso de que se reabriera el matadero de pollos. Los 20 trabajadores todavía no tenían ninguna comunicación, ni formal, ni informal. Comisiones Obreras teme que la cooperativa haya recurrido a empresas de trabajo temporal para ocupar estos puestos sin atender a lo pactado, por lo que no descarta denunciar los hechos en el juzgado. Vía juzgado de lo social, vía inspección de trabajo, pues intentaremos usar todas las armas, pero bueno, nosotros sí que decimos que vamos a exigir tanto a la empresa como a los demás entes que estén alrededor de ella que se cumplan los acuerdos alcanzados y que los trabajadores finalmente puedan optar a la admisión en las condiciones que se pactaron en su día. Este sindicato lamenta que el tiempo les haya dado la razón y que el cierre del matadero no se debió a causas objetivas, sino que fue un intento de ahorrar en mano de obra. Lo que pretendían era despedir a los trabajadores con más antigüedad y con más derechos adquiridos durante su vida laboral para volver a reabrir haciendo exactamente lo mismo con actividad propia o externalizada o a la tercera empresa y con, si puede ser, con los mismos trabajadores en unas condiciones más precarias. Reclaman que se ofrezca a los 20 despedidos la posibilidad de regresar a sus puestos de trabajo tal y como se había acordado. Los vecinos de Fresneda de la Sierra y su comarca van a pedir mañana con una marcha solidaria que se cubra la plaza del consultorio médico en su municipio. La facultativa fue destinada a Burgos hace ya dos meses y ahora atienden los dos médicos de Prado Luengo a pacientes de 14 localidades. Hace dos meses la médico que atendía en Fresneda de la Sierra y en la residencia de Ancianos de Prado Luengo fue destinada a Burgos Capital. Desde entonces nadie cubre su plaza. Esto recae en los dos médicos que hay en Prado Luengo, que claro, se han tenido que hacer cargo de todos estos pacientes de estos 14 pueblos, más las cartillas de la residencia de ancianos y claro, pues creemos que es mucho problema. En total son más de 2.000 pacientes de 14 pueblos en Fresneda. Antes se atendía tres días a la semana, ahora solo dos, con un horario que varía y siempre que no haya ninguna urgencia. Hay una urgencia en Fresneda, donde estaba antes la otra facultativa, y hay una urgencia en... Pues mismamente en la residencia de ancianos de Prado Luengo, como pasó el otro día, el centro de salud de Prado Luengo se queda sin nadie. Creen que la consejería no actuó de la mejor manera. Tampoco tuvieron una comunicación oficial de que a ese médico le iban a destinar y que de momento esa plaza no se iba a cubrir. Ya se han puesto en contacto con otras plataformas que reivindican lo mismo en las merindades. Una sanidad rural de calidad. Con esa premisa y con el color blanco como bandera, recorrerán los 9 kilómetros que separan Fresneda de Prado Luengo. Pues ahí lo vemos. Centenares de personas acercaron ayer a depositar flores al cementerio. Un día para recordar y visitar a nuestros difuntos. Desde primera hora de la mañana y durante toda la jornada, la afluencia de gente fue numerosa. La mayoría acudieron cargados de centros de flores. La festividad de todos los santos es una de las más arraigadas y emotivas de nuestro país. Y como ya es tradición, también ayer se recordó en la Fosa Común de la Pedraja a las 135 víctimas que fueron arrojadas allí. Un homenaje que hizo la agrupación de familiares que cumple 10 años y en el que participó también el candidato a la presidencia de la Junta y secretario general del PSOE de Castileón, Luis Tudanca. Como cada año se ha celebrado en la Pedraja, el tradicional acto dio homenaje a los asesinados en la Guerra Civil. Quieren recordar a los que lucharon por defender su libertad. Son días de reivindicar la memoria, reivindicar la justicia. Queda mucho por hacer. De hecho, las asociaciones de recuperación de la memoria histórica están trabajando todavía. Se van a emprender los trabajos, sobre todo gracias a la aportación de la Unión General de Trabajadores para exhumar los cuerpos de una fosa de mujeres que todavía queda por exhumar en este monte de la Pedraja. En esta fosa comuna hay restos de 135 víctimas. A día de hoy se han identificado 17 personas, la última un vecino de Briviesca. Aseguran que es un camino largo y complicado y que este reconocimiento social e institucional es satisfactorio. Estos homenajes sirven para reconocer no solamente a las víctimas que estaban aquí, sino a todas las demás. Cada vez que exhumamos a una persona o la identificamos, en realidad esa persona, esa víctima, está representando a todas las demás a las que quizá nunca encontremos ni siquiera. Y por eso tiene esta importancia, el reconocimiento social. Este año se conmemora el décimo aniversario de la creación de la agrupación de familiares. La música de los cantautores María Arnal y Marcel Bajes ha ocupado un lugar especial, con la interpretación de 45 cerebros y un corazón, canción dedicada a estas víctimas. Y según el jurado de la primera edición del concurso Cocreteando por Burgos, la mejor elaboración se hace en Aranda y además es dulce. La chef de la pícara gastroteca, Sandra Chicote, ha sabido capturar la esencia de la vendimia en Ribera del Duero para darle personalidad propia a su creación culinaria. Con paciencia y mucho mimo. Así elabora Sandra Chicote su premiedad croqueta de vendimia, en la que ha sabido conjugar la tradición con su toque personal, incluyendo ingredientes dulces en la base de la bechamel. Añadimos los demás ingredientes que son chocolate blanco, queso mascarpone, queso crema, cuajada, azúcar y mantequilla. Uno de sus trucos para que le queden unas croquetas perfectas es no abusar de la cocción para lograr que la masa sea lo más cremosa posible. Justo en el momento de que empiece a hervir yo la quito, o sea que afuego muy muy despacito y una hora dando vueltas. Otro de los toques que hacen única esta croqueta es que va rebozada con galleta en vez de con pan rallado o con harina de almendra en la versión sin gluten. Pero además le acompañan en la presentación unos ingredientes muy de la tierra. Sí, lo he declarado muy ribereño, al final unas uvas de albillo y tempranillo, luego la mermelada de vino que la he hecho con vino Martín Verdugo de Ribera del Duero, y un poquito de azúcar glas y menta. Dado el resultado del concurso y la opinión de sus clientes, esta croqueta va a pasar a formar parte de la carta de la pícara gastroteca, eso sí, en la sección de postres. La plaza del Rey San Fernando se ha convertido esta mañana en toda una pista de baile. El motivo, un flashmood que han organizado los bomberos de Burgos y que ha sorprendido a cientos de viandantes. Irene Rodríguez ha estado allí con ellos. Visibilizar una enfermedad como la ELA y recaudar fondos para la lucha contra esta enfermedad. Con ese objetivo una veintena de bomberos de Burgos se ha lanzado a mover el esqueleto al ritmo de Stay in a Life, el clásico de los billis. Además, este flashmood es el pistoletazo de salida a la venta de su tradicional calendario solidario. Se pone a la venta desde hoy mismo y se esperan agotar todas las unidades, que son 5.000. Se puede comprar por un precio de 9 euros y se presentará además oficialmente esta noche con una fiesta en el hangar. Hay que tener en cuenta que esto no lo sabe la gente, que es una asociación que no tiene ningún tipo de subvención. Las ayudas que tiene son ayudas de colaboraciones como esta que la estamos haciendo. Entonces lo que tratamos es dar visibilidad a esta enfermedad para que de alguna forma también concienciar tanto a los ciudadanos como a las administraciones para que realmente puedan tener su espacio también, ni siquiera tienen un local. Y con más música seguimos porque tras dos años de trabajo el grupo burgalés Cronómetro Vudú vuelve con su nuevo single El Día de los Muertos. Una mezcla de rock y swing inspirado en la famosa fiesta mexicana. Esto es el adelanto del nuevo disco que será presentado en los próximos meses. La canción ya se encuentra con descarga gratuita en las plataformas de música y en las redes sociales. Al amanecer vimos la señal, no dudamos ni un segundo. Volvimos a nacer en otra dimensión y señalamos nuestro rumbo. Comenzamos con baloncesto. El Coliseum acoge en poco más de 24 horas un nuevo encuentro de la Liga Andes. A Unicaja de Málaga llega a Burgos tras un arranque de campeonato excepcional. De hueso a hueso y tira porque le toca a un San Pablo que después de una dura refriega en la capital de España pide una tregua, pero la ACB no perdona y mañana los azules reciben a Unicaja de Málaga, un coloso en el Coliseum. Es un equipo que este año no juega Euroliga, pero que está pensado, un poco planificado con estructura de Euroliga. Buenos jugadores, sobre todo jugadores de un gran nivel en la Liga, un equipo que es físico, un equipo que está compitiendo bien. En lo que va de campaña, los del Martín Carpena solo han caído en la pista del Real Madrid y tienen a la batuta a una de las revelaciones del curso, el base madrileño Jaime Fernández. Creo que está haciendo un temporadón, jugando al 1 y al 2, creo que el año pasado ya dio un paso adelante, eso sería el final de Andorra y que este año ha seguido dando un paso más adelante, no solo en anotación, sino también un poco en dirección de juego, defensivamente, entonces creo que es un jugador muy completo, uno de los jugadores a tener muy en cuenta en esta liga. Pero sería pecado hablar solo de la dirección de juego en un equipo versátil por fuera que planteará batalla también bajo la canasta. Sí, tienen jugadores de gran envergadura, pero es para lo que estoy aquí, ¿no? Para darle al San Pablo dureza en la pintura, así que es lo que debo hacer, tanto en ataque como en defensa, especialmente contra este tipo de jugadores. Buscan la campanada los de Epi ante su público, el balón al aire, a partir de las 8 y media de la tarde. Y en el plantío verá este domingo el estreno de Fernando Estevez a los mandos del Burgos. El Atlético de Madrid B pondrá a prueba las nuevas ideas que quiere introducir el granadino. Por su parte, el mirandés buscará seguir su racha como visitante en el campo de la gimnástica de Torre la Vega. La era Fernando Estevez dará su banderazo de salida en el plantío. El granadino ha podido trabajar con su plantilla durante toda la semana y espera que ya se vean sus nuevas ideas. Se busca una evolución, especialmente en la faceta ofensiva. Siendo honesto, si al final nuestro juego se va a reducir a hacer lo que hicimos en Las Palmas, que es ser ordenado, dar gorrazo y coger la segunda jugada, aprovechar la oportunidad, pues yo creo que nos vamos a convertir en un equipo muy normalito de la categoría. Es decir, el equipo tiene que hacer un poquito más con balón. El rival es un filial potente pero en horas bajas. El Atlético de Madrid B es decimocuarto clasificado con tan solo dos puntos más que los blanquinegros. Su punto fuerte reside en las transiciones rápidas que realiza su gente de ataque, por lo que resultará clave no cometer errores en salida de balón. Estamos construyendo lo que en ataque creo que puede hacerle daño al rival, pero obviamente teniendo las precauciones también de la peculiaridad del rival en este caso. Hay gente que sobre todo con los extremos y con los dos puntas, en transiciones es capaz de generarte situaciones de peligro con muy poco. Por su parte, el mirandés visitará a la gimnástica de Torre la Vega. Una victoria permitiría a los rojillos seguir encaramados a la parte alta de la clasificación, algo que no obsesiona en el vestuario mirandesista. No se parte ahora mismo en mayo porque cuando hay que estar en mayo hay que ir partido a partido, nada o nada, que es lo que te dará que al final estés ahí arriba. Los dos partidos comenzarán simultáneamente el domingo a las 12 del mediodía. Partidos, por cierto, del San Pablo y Burgos que van a poder seguir en directo en Viverradio en el 100.6 de la FM. Cambiando de tercio, en rugby, el Universidad de Burgos Colina Clínica afronta su segundo derbi regional consecutivo. En esta ocasión llega a San Amaro el Silverstone El Salvador. Los vallesoletanos parten como claros favoritos para conquistar el título de liga y hasta el momento ocupan la segunda posición de la tabla, tan solo por detrás de la Alcobendas. No conocen la derrota y cuentan con una plantilla amplia y de calidad. En otro orden de cosas, el conjunto burgalés ha anunciado la incorporación del zaguero neozelandés Tud Dolan que llegará este sábado a nuestra ciudad y podrá debutar la próxima semana. El círculo Big Mac afronta este sábado uno de los partidos más complicados de la temporada. Los pupilos de Raúl Zamora viajan hasta la comunidad valenciana para medirse a la cira nítida. Las numerosas ausencias por lesiones y motivos laborales han dejado muy mermado al equipo burgalés que tendrá muy pocos efectivos para enfrentarse a un rival muy potente. Cuenta sus partidos en casa por goleadas y destaca por tener un plantel muy compensado en el que nadie va a destacar por encima del bloque. Una de sus virtudes fundamentales es la igualdad que tiene entre los componentes del equipo. Es decir, que tanto el cuarteto o quinteto, incluido el portero titular, como cuando salen las rotaciones mantienen el mismo nivel y eso es lo que les hace más peligrosos. Quizás no destaca ningún jugador por encima de los demás como pueda ser en otros equipos, pero todos tienen un nivel muy alto, un notable alto y eso es lo que les hace complicados. En la división de plata de Balomano, el Blasgon y Bodegas Ceres Villa de Aranda visitará la pista del filial del Barcelona buscando sumar su segunda victoria consecutiva. Por su parte, en primera estatal, el UBUS San Pablo vuelve a su pista del plantío para enfrentarse al otro filial. Llega a Burgos, en la Universidad de Leona de Mar. El conjunto leonés destaca por su versatilidad, velocidad y desparpajo en la cancha. Desaocupan ahora mismo la cuarta posición de la tabla con nueve puntos a tres de los burgaleses y vienen de sumar dos victorias consecutivas ante Iplacea y La Rola. Un equipo joven, un equipo rápido, un equipo que le pone muchísimas ganas, porque además son chavales que supongo que su sueño es estar en el primer equipo. Entonces, pues bueno, son equipos que tienen mucha calidad individual, tiran de mucha alma, de mucho corazón. Entonces, pues otro rival complicado. Es que en primera acción no hay rival fácil. Si queremos ganar los partidos, vamos a tener que sufrir todos. Despedimos la actualidad deportiva con una gran noticia para el tenis burgales. La Academia Oliveira Tenis Pro ha sido reconocida como la mejor de España. Recibirá el galardón mañana sábado en un acto en Madrid. El premio supone un gran reconocimiento al trabajo realizado por el equipo capitaneado por el brasileño Cristiano Oliveira. Por sus manos pasan grandes promesas de la raqueta, como Nicolás Álvarez y Mario Mansilla. Hay jugadores que quieren recuperar su mejor nivel, como la rumana Iona Loredana Rosca. Les dejamos ahora con toda la información del tiempo. Con Daniel Angulo, más noticias esta noche a partir de las 9 con Rafa Rioja. Que pasen muy buena tarde. Adiós. En la imagen del satélite meteosea de hoy vemos que abundaba la nubosidad, sobre todo en el Mediterráneo y también en el Cantábrico Oriental. Y como había cielos poco nubosos o despejados en el centro de la meseta norte y de la meseta sur. Y es que hoy se ha ido estabilizando la atmósfera y el tiempo según avanzaba el día. Y mañana aún más estabilidad, puesto que como vemos tendremos una cuña anticiclónica, sin apenas isobaras sobre la península, lo que hará que el tiempo sea estable con nieblas y con ascenso de temperaturas. Mañana, ya lo vemos, cielos por lo general despejados, nieblas matinales y ascenso de temperaturas en el norte sobre todo. Sin embargo, para el domingo, ojo, puesto que al noroeste de Galicia, a pocas millas se formará una gran borrasca con dos frentes, que como vemos irán entrando ya a mediodía por el noroeste. Con ello, el domingo por la mañana todavía tendremos sol y temperaturas muy agradables al mediodía, pero por la tarde irá aumentando la nubosidad y por la noche ya llegará las lluvias por el noroeste. Concretando para nuestra provincia, mañana sábado, 3 de noviembre. Por la mañana en el norte habrá algunas neblinas en los valles de Elosa, Valle de Mena, pero luego estará soleado con temperaturas agradables al mediodía, ya que subirán de forma general, máximas de hasta 15 grados, mínimas entre 2 y 5. Por el este también nieblas al amanecer y a primeras horas de la mañana, y luego cielos poco nubosos o despejados, ambiente agradable al mediodía, temperaturas máximas entre 13 y 15 grados, mínimas entre 2 y 5. También por el centro, Valle del Arranzón, Valle del Pisuerga, Valle del Arranza, podríamos tener algunas nieblas a primeras horas de la mañana, que luego irán levantando para quedar los cielos poco nubosos o despejados. Tendremos al sol, será un día agradable, bonito, con temperaturas que suben también por esta zona, máximas de 15 a 17 grados, incluso mínimas entre 3 y 4. Por la mitad sur tendremos también algunas nieblas matinales en el Valle del Duero, y luego durante el día algunos cirros, nubes blanquecinas, nubes altas, sin importancia, temperaturas agradables en las zonas centrales, máximas entre 15 y 16 grados, y mínimas entre 3 y 6. Y por la sierra, cielos despejados, neblinas matinales, y luego alguna nube alta por la tarde, sin importancia, con ambiente suave. Mañana en la capital, frío al amanecer, con algunas nieblas, y luego soleado, día muy bonito, agradable, con temperaturas que suben, máximas de hasta 15 grados incluso. El domingo por la mañana tendremos sol y temperaturas agradables al mediodía, puesto que seguirán subiendo, pero ya por la tarde irá aumentando la nubosidad. Incluso por la noche puede haber ya alguna llovizna. El lunes nos espera una jornada de paraguas muy lluviosa desde la madrugada y toda la mañana, además con viento del suroeste, y el martes algún chubasco por la mañana y descenso de temperaturas este día.